Muy buena gente y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y aquí vamos a darle al DITIASLAND vamos a matar zombies en esta isla tan paradisíaca y tan bonita vamos a regar las plantas con la sangre de nuestros amigos zombies recordad que estos son los extractos del canal morado que tenéis los enlaces por ahí abajo así que sin más dilación de nuestro vídeo y nos vemos pues venga, vamos para allá a ver que nos os queda hey, get up wake up this ain't no time to be taking a damn nap what happened? the fuck agastis I heard you talking to White I'm the one who helped you open the locks we gotta get the hell out of here like now and how do we do that since Colonel Trust me just fucked us you had something he wanted he came in here and took it right off you like he knew just where to find it the vaccine what the hell well, that's just great told you we couldn't trust that we gotta move come on there's a chopper on the roof it's waiting for White and if that asshole reaches it before we do he's flying the fuck out of here and calling in the bombers thermonuclear annihilation the whole goddamn island we gotta catch him while we still have a chance what chance is that? White's headed to the hospital he's picking up his wife to take her to the chopper being she's out of her goddamn mind that'll take some time he's going through the left wing not so many infected but that's the long way so what's the short way? take the elevator to the top which takes you straight to the other wing of the hospital it's riskier but we can reach the roof faster only the badass is to take the elevator me and the rest will take the safer way and meet you at the top shake a leg for fuck's sake good luck be careful good es el conejo blanco última misión vamos a preparar a mejorar lo que tengamos todos y el fin de set Vamos a ver si los podemos mejorar No merece la pena Esto ya no merece la pena Machete largo y machete maestro La toma por culo Machete largo 560 700 Si Y machete maestro Fuera y ahora el fin de Zed Y la hoz No hay que decirte Un momento Cuchillo para caña me sale ahí muy en gris Osea que no es recomendable 794 Entonces este Pero no se si voy a tener suficiente Mierda falta 752 Machete maestro Iría de puta madre Si podemos mejorar el machete maestro con algo Machete maestro con Machete maestro Machete maestro Machete maestro Con veneno O paralizante O paralizante Paralizante O paralizante Paralizante Y ahora el machete maestro Y ahora el machete maestro Esta puesto Y la hoz La hoz la cambiamos por El cuchillo para caña Cuchillo para caña Toma por culo Y ponemos la hoz Vale Pues ya no tenemos nada mas que mejorar De aqui Munición pequeña de fusil Joder machete Es que Pues vamos Por ahi Mucho mas no vamos a poder mejorarnos E hostia puta es que como se nota como se nota donde vamos ay dios y 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 es que se oyen muchos gritos se oyen muchos gritos y 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 muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eso supongo es que te está entreteniendo el vídeo o te está ayudando y te vas a ver por aquí abajo dejo las redes sociales instagram twitter y la bla 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 hoy quería verme a cada día de lunes a jueves en tweets viernes y sábado y domingo viernes descanso algún día hay que tener de fiesta así que os dejo con el vídeo y hasta pronto todo ayuda todo ayuda podemos continuar joder vaya puntillo yo también pienso que estoy al lado de él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puto! Quería explotar a mi lado el cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡No mierda! Ese martillo hay que soltarlo. Ese martillo hay que soltarlo que es puta mierda. Falta una que es la que le voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cago en la puta Ay no, coño, que quería reparar Eh, eh, podemos mejorar el último ¿Sí? Sí Vale Perfecto Seguramente en la otra me ha dejado alguna identificación No, no, no Aquí ya no están muriendo tan fácilmente Eh, ya Están costando los cabrones ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! No, porque esto no van a venir por detrás No van a venir por detrás ni el aire Puntería así en el culo La mitad de las veces las fallo Tanto las identificaciones personales Ahora aquí, al final del juego Este lo vamos a dejar ahí tranquilo Y esta sala vacía, ¿por qué? Because Because why Die ¡Suscríbete! 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 Queda mucho, tío Venga, vomita, vomita, vomita bien ahí, ahí muy bien, ahí Me queda poco ya Un pabellón más Vale, con esto nos vamos afuera Vamos a hacer una pausa y en seguida continuamos Sed buenos, sed felices, hasta Gracias por ver el video